Bueno, miren amigos, aquí en esta grabación les voy a enseñar cómo sembrar la chía, que es una planta con muchas virtudes, que actualmente se utiliza mucho para quienes padecen del colesterol y bueno, muchas otras cosas más que ustedes pueden investigar, pero aquí yo les quiero enseñar cómo la pueden sembrar en sus casas, de alguna manera para tener un cultivo casero, más que comercial, es un cultivo casero. Lo que vamos a hacer, bueno, tenemos esta que es un semillero, miren, es para 200 plantas este, aquí lo pueden ver por abajo, lo que necesitamos es un semillero, puede ser este, o puede ser uno más pequeño como estos que estamos viendo, esta es la planta de la chía, miren, con 10 días de nacida. Lo que vamos a hacer luego es utilizar, miren, este es el pit moss que tenemos aquí, este es un material muy ligero, que son prácticamente como raíces molidas, hagan de cuenta. Este más bien es un material americano aquí en México, aunque sí lo venden, pero más bien yo creo que es americano. Lo que hacemos con el pit moss, miren, aquí está esta charola ya llena, de pit moss, lo remojé y luego lo ponemos aquí en esta parte. Si, y luego lo que hacemos es hacerle un pequeño con el dedo, le hundimos un poquito para ahí colocar nuestra semilla, un poquito, así. Y una vez que hayamos hecho eso, con todos los orificios que vamos a sembrarla, lo que hacemos es empezar a acomodar las semillas. Estas son las semillitas de la chía, miren, como la pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar bien, aquí así todo, pero esa es la semillita de la chía. Entonces lo que vamos a hacer, agarramos de dos o tres semillitas y las vamos colocando, aquí así todo en el orificio. Nos vamos con calma, nos vamos despacito. Aquí pueden ver como las dejamos, de dos a tres semillitas por cada uno. Posteriormente, ya lo que hacemos es taparla, agarramos nuevamente pit moss, este que les digo, y vamos tapando la semillita. La tapamos, y nuestro, quedó listo ahí ya nada más regar, y a los cuatro o cinco días, con calorcito, vamos a sembrarla, ya vamos a tener la plantita. Aquí vamos a ver, ya una vez que nacieron, como quedan, miren, estos de acá, ya es donde ya nació, aquí lo podemos ver. Espero les haya servido, y ahí posteriormente les pondré otros videos de cómo ha ido ya cuando está más grande la planta.